Tenemos información, damos seguimiento, le damos más detalles en relación a lo que está pasando en el puerto de San José. Sabemos que a esta hora de la mañana ya se está tratando de consumir por completo el mercado, pero ya los bomberos voluntarios también, compañía de bomberos municipales y algunos voluntarios vecinos están tratando de controlar las llamas que siguen avanzando. Ya van 17 locales consumidos. Germán Cabrera es el que nos envía las imágenes. Miren, las personas, los vecinos y también algunos comerciantes tratan de la manera con algunas mangueras, extensiones, tratar de ayudar a los socorristas quienes están limitados en este caso por la situación del equipo con el cual cuentan para poder controlar la situación. Todo se da a las 5 de la mañana, ocurre una venta de ropa y esto se va extendiendo a otros locales de la misma situación, de la misma mercadería. Empiezan ya a alistarse prácticamente las personas para poder controlar la situación. Llaman a los cuerpos de socorro. En lo que ellos llegan, el incendio ya se ha extendido a varios locales. A esta hora de la mañana se sigue batallando con este incendio que ha consumido ya 17 locales, según lo que cuentan las autoridades, en este caso bomberos voluntarios quienes están atendiendo a la emergencia. Vecinos también aún no estiman las pérdidas de la mercadería y, por supuesto, la estructura de estos mercados. Hay que recordar que la mayoría de locales de este lugar están construidos con parales de madera y lámina. Y por esa razón es que rápidamente y aparte el producto que es ropa, por eso es que se extendió tan rápido y se propagó a tantos locales en cuestión de minutos. Ya se trabaja en el lugar por parte de los socorristas, tratando también de tener apoyo de otras comisarías, otras compañías de bomberos voluntarios y también municipales quienes ya se han acercado para poder apoyar la situación. Este es un incendio en uno de los mercados principales. Estamos hablando del mercado central, el que está en el puerto de San José. Son varios locales, si usted recordará, y ha ido a estos sectores, es una cuadra y media prácticamente de largo del mercado, más los callejones extensos a los alrededores, por lo cual esto puede extenderse rápidamente a otros sectores más. Por eso se trabaja en casas de viviendas de vecinos. Por ejemplo, en este lugar estamos hablando ya de vecinos que se unen al apoyo para poder controlarlo. Aparte de ello, también tratan la manera de llegar al núcleo del fuego los socorristas para poder tratar de evitar esto. También que llegue a los cableados del alumbrado público y también telefonía, que están muy cerca de estas llamas que podría también afectar en determinado momento el fluido eléctrico, las líneas telefónicas y también otros servicios básicos. Por esa razón se trabaja en este momento rápido para poder controlar la situación. Esto está en desarrollo, agradecemos a Germán Cabrera habernos compartido las imágenes desde muy temprano.